Edith Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está Morelia? Pues Morelia amaneció. Tranquilo, parece ser que el día de hoy, señor. Pues aquí en esta visita que estén, estamos todavía... Es una ciudad muy bonita, Edith. Pues la parte que nosotros hemos visitado hasta ahorita, alguna es bonita y la otra, pues, igual que todas las colonias. Vas acompañando al presidente electo de Irapuato, Ricardo Ortiz, reelecto ahora, pues, y alcalde con licencia, que va a analizar este modelo de policía cívica que se tiene allá en Morelia, que dirige Bernardo Monroy. Bernardo, sí, no, León, Bernardo León. Bernardo León Olea. Bernardo León Olea, si me estaba equivocando yo. Perdón. Así es, este nuevo modelo se pretende adecuar. De acuerdo a las necesidades del municipio de Irapuato, que está basado en el Centro de Atención a Víctimas, sobre todo que es, este centro se divide, es un edificio general en el centro, y se divide de varias casetas o oficinas en yacentos en diferentes zonas, donde la atención prioritaria es atender a todo el ciudadano. Nos decía aquí Bernardo León que un policía municipal o un policía cívico, como se le llama, levanta denuncias, lo que aquí hay que ir a hacer al Ministerio Público. Así es, lo que pretendería yo con esta nueva, este modelo, es que ya la gente, no, inclusive no, ni siquiera acuda ante el Ministerio Público, sino los mismos elementos de seguridad pública adecuados y ya preparados, que puedan atender las denuncias en cualquier lugar donde la ciudadanía está. Venga a mi casa, venga a la calle, a cualquier lado, o inclusive la misma ciudadanía, acudir a las estaciones de policía. Ahora, el tema es que más allá de cualquier cosa, esto ha funcionado. Morena le ha bajado sus índices, hay una satisfacción con este modelo policial, que incluso ni siquiera le permitió al alcalde ganar la elección, porque perdió al alcalde que impulsó esto. Así es y gana Morena, pero sí, este nuevo modelo, la verdad es que es muy interesante, porque en este centro de atención a víctimas se atendería a cualquier persona que quiera denunciar o que no quiera denunciar. Pero en el momento en el que ya los elementos hacen una niña intervención, que además hay personas en atención psicológica, médica y hay mismo jurídica, si es que quieren o no presentar la denuncia, en tanto cuanto ya la policía ya recibió el reporte, él está obligado a presentar la denuncia, el policía, ante la autoridad competente. Tiene elementos mucho más capacitados de los que normalmente hemos visto en Guanajuato, ¿no? Bueno, vamos a recuperar la llamada con Edith Domínguez, que se cortó, porque sí resulta muy interesante lo que fue hacer allá Ricardo Ortiz. Además, para preguntarle qué tan receptivo vio a Ricardo Ortiz al resto de sus acompañantes, suponemos que hay también algunos integrantes del Cabildo, de diversos partidos políticos. Bueno, Morena dijo que no iba a acompañar a Ricardo Ortiz, que es la segunda fuerza política en Irapuato después de la elección del 1 de julio, pero el PRI probablemente sí. El tema da para mucho. No solamente se trata de exportar un modelo policial, se trata de cambiar una actitud fundamentalmente. ¿Estamos buscando a Edith? ¿Ya la tenemos? Ya estoy aquí otra vez. Muy bien. A ver, ¿cómo sentiste a Ricardo? Pues, en la entrevista que tenemos con el alcalde y con las prácticas que hemos tenido a lo largo de este recorrido, el alcalde está muy entusiasta para poder aplicar... Tiene que meterle dinero, Edith. Sí, tiene que meterle dinero. Sin embargo, él comentaba que sobre el asunto del recurso, porque además se necesitan instalaciones para adecuar el centro de justicia, los juzgados, porque son juzgados de primer mundo, donde, oye, está un juez y llega a la persona, en este caso, y atienden puras faltas administrativas y de alguna persona que se pasó el alto o algo, esta persona llega para ver cuál es la multa que se le tiene que imponer. Ahí mismo el juez revisa cuál es el récord que tiene esta persona, si no tiene más denuncias o quejas o algunas otras ya situaciones, y si tiene un buen récord o no tiene ningún apuntado, pues ahí se les hacen un buen descuento y se le pide que tenga más atención para moverse o adecuarse hacia la sociedad, que ya no se pase el alto. Acompañan a Ricardo Tiz, bueno, ustedes, periodistas de los medios de comunicación, y solamente regidores de Acción Nacional electos. ¿No fue ningún partido de oposición? Pues el revolucionario institucional comentó que ellos no venían los tres regidores porque primero ellos creen que no es conveniente que se gaste esa partida de 500 mil pesos que se tiene para la transición que se da a partir del mes de septiembre cuando todavía ellos no son regidores, ¿no? Entonces esa es la principal. Muy mal, ¿no? Pues inclusive yo les cuestionaba por qué no ponerlo de su bolsa para venir y después saber cómo se está dando este modelo y cómo se estaría criticando en determinado momento si es que se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Y ellos comentaban que, bueno, después su dirigencia estatal los convoca el día de hoy a la misma hora y pues ya no podían asistir porque se supone que estarían reuniendo a todos los regidores del Estado en las revoluciones institucionales, señor. Bueno, está haciendo recorrer. Bueno, pues estuve tratando de buscar a algunos de los regidores de Morena no tuve éxito, sin embargo sí pudimos hablar con el dirigente estatal de Morena Ernesto Pirto, quien él comentaba que si algún regidor electo quería venir a título sería título personal pero la recomendación era que no porque puesto que todavía no son regidores todavía no han tomado posesión y que inclusive como Morena ganó Morelia pues después ellos mismos estarían realizando una visita para que los estuviera atendiendo una persona como el síndico de los regidores y no la chichincle de la chichincle que es lo que nos comentaron en esto sin embargo, pues el que lo recibe, pues el comisionado. Qué niveles, pero bueno, en fin haciendo la política en el Estado, en Irapato, en México. Bueno, ¿qué concluyes de todo esto? ¿Es factible que se aplique? Tendría, como está la policía de Irapato en este momento lo que hemos visto al día de hoy con la cantidad de ataques contra policías con la situación muy probable de penetración que tiene habría que hacer una cirugía mayor en Irapato para un modelo policial como este. Y habría que ver también sobre todo el tema de recursos porque son 700 policías los que tiene Irapato con una, entre 550 y 600 mil habitantes. Entonces, el alcalde pretende llegar a mil en estos tres años sin embargo, pues también hay que profesionalizarlos hay que capacitarlos más todavía los elementos de seguridad hacer las contrataciones para médicos, psicológicos, abogados Entonces, hay buena intención. Yo cuestionaba hace rato al alcalde en dónde se estarían poniendo los juzgados y el centro de justicia porque no tendrían la infraestructura y comentó que, de primero, el asunto sería adecuar algunas de las unidades, las camionetas para que sean, en esos mismos, ir hasta el lugar de la sociedad donde se esté sucediendo el delito o el hecho y ahí mismo, pues, de primera mano esa sería la primera acción para levantar las denuncias porque sería un poco largo. Vamos a ver cómo se instrumenta Preguntarte nada más ¿En Morelia cuántos habitantes hay y cuántos policías hay? Que es como para tener un comparativo ¿Lo comentó Bernardo León? Bernardo León comentaba que cuando él llegó eran 132 policías son 800 mil habitantes en el municipio de Morelia 200 mil más Sí, 200 mil más que en Irapuato y actualmente, pues, tiene más de 800 elementos de policía municipal Bueno, no suena a escabellar la idea de Ortiz Ahora a ver cómo la instrumenta ¿Cuándo regresa? ¿No va a regresar hasta el 10 de octubre? Él regresaría hasta los primeros de septiembre ya no se había comentado este asunto se regresaría hasta el 1 de septiembre todo este mes de agosto estaría todavía el alcalde interino Javier Alcántara Torres Muy bien Edith, buen regreso ¿Algo que agregar? Bueno, tienes muchos líos de inseguridad y de violencia en Irapuato ¿Algún resumen rápido? Pues, permítame Si quieres lo dejamos Lo dejamos, lo dejamos Ok Para que te concentres allá en el tema de Morelia Está publicado en la página ¿Ha seguido un alto índice de violencia en la ciudad? Como se ve ha venido dando desde hace varios días No, nada más comentarles sobre este tema de los del alto índice que se ha estado dando de los homicidios Olea con Bernardo Olea comentaba que es factible de acuerdo con todo ese trabajo que se estaría haciendo con la sociedad atendiéndolo porque el principal objetivo es atender escuchar a la sociedad pues, con esto ellos creen que se comenzaría a disminuir un poco el homicidio aunque sea a largo plazo porque algunas de las personas que han delinquido ya al final con algún grupo delictivo pues, en algún momento pasaron por las por las policías de algún delito menor y pues, no se atendió y ahora con este nuevo modelo pues, estarían atendiendo psicológica podrían entrar inclusive a algunas asociaciones civiles para apoyarlos que ellos estén rehabilitando porque en su mayoría pues, son personas que empiezan a ingerir algunas drogas o bebidas en indagantes Ya lo vimos con esta banda de expolicías y un policía inactivo que fue detenido hace unos días Muy bien, Edith Pues, gracias De nada, muy buenas tardes Buen regreso y buenas tardes